Bueno, vamos a ver señores, pues aquí tengo los huevos de la perdiz de chicos Tengo aquí 12, 13, 14, 15, 16 16 machos y 7 hembras Esto lo digo antemano Esto lo tengo ahora en proceso de estudio porque me lo ha enseñado un chaval Y se lo da con los canarios, se lo da con los jilgueros, con los pollinos del perdiz pequeñino Cuando tienen dos o tres días Pero ahora ha hecho el invento y la máquina se lo da también en los huevos Cuáles son los machos y cuáles son las hembras Yo estuve hasta ahora en proceso de estudio y yo no puedo decir Si será verdad o será mentira Yo ahora ya digo aquí, tengo 12, 13, 14, 15 y 16 16 machos y 2, 4, 5 y 6 hembras Yo ahora lo apunto en un cuaderno Y si salen 16 machos Y 2, 4 y 6 hembras Entonces Es cuando lo garantizaré Pero de momento esto está en estudio, como yo digo A los huevos Le he puesto, le he dado la puerta al huevo No vaya a ser que Porque sea de una manera o de otra manera Cante la máquina así No porque le he ido dando la puerta al huevo A varios huevos y siempre canta lo mismo Pero por eso os quiero decir que Esto no es ahora seguro 100% En los perdigones Es seguro que al 98% O sea Y perdigones pequeñinos Canarios, hirgueros y esas colas Y pollos de gallina y esas colas Pero no fíeis nunca de los huevos reondos Y los huevos largos Mira, porque aquí Mira Ese huevo es bien largo Y eso Es una hembra Ese huevo es reondo Y es un macho Es otra hembra Ese huevo es reondo Y es otra hembra Ese huevo es reondo Y es otra hembra Todos estos huevos de aquí Son hembra Todos estos huevos Y todos esos huevos de aquí Son machos Todos esos huevos Son machos Todo eso Los hay reondo Y los hay largo Ese huevo Es macho Y este huevo Es largo Y es macho Y el otro era más reondo Pues lo que hay 22 huevos Y un chico Vamos, la perdí de chico La perdí Margari Ya me puso el año pasado Porque creía que era macho Y ya me puso el año pasado 6 o 7 huevos Y ya voy sola La tenía sola Porque creía que era un macho Y resulta que me puso Y hace años Pues ya se lo echaba a chico Pues Esto yo digo No pensé que esto Es ningún farol Ni que no es ningún farol Esto lo tengo ahora En proceso de estudio La máquina Me da Cual son los machos Y cual son las hembras Pero está En estudio No lo puedo garantizar 100% Es que es lo mismo Que te da con los pollos Ya os digo Lo da con los huevos Bueno pues Me despido Y espero que guste Me despido